Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares en Granada y de www.tuvetenario.info Hoy quería hablaros, para los que seáis nuevos en este canal, aquellos que tengáis gatos y no veáis los vídeos de perros, y es el tema de cuando llegue el momento en el que tenemos que sacrificar a nuestro gato. Ya habíamos dedicado un vídeo en el caso de los perros, pero vuelvo a repetir que si sois nuevos en este canal o os preocupa especialmente los gatos, pues voy a hablaros un poquito de este tema, aunque es igual que lo que ya traté en el caso de los perros. Hay momentos en los que tenemos que plantearnos el que nuestro animal deje de sufrir y puede ser debido a una serie de circunstancias, puede haber traumatismos, como son atropellos, caídas de grandes alturas en las que se producen lesiones que son mortales de por sí y tenemos que acelerar ese proceso quizá para evitar el sufrimiento del animal en circunstancias en las que hay enfermedades de tipo oncológico, de tipo degenerativo, terminales, y en las que ya a nivel médico no podemos hacer más. En las que se requieran tratamientos, son terapias muy costosas y a las que hay muchas personas que no pueden llegar y desgraciadamente sin esos tratamientos nuestro animal no va a salir adelante y va a haber un sufrimiento y entonces también llega ese momento de plantear el sacrificio siempre humanitario, por supuesto. En esas circunstancias, cada uno es un mundo, tenemos todas nuestras creencias, tenemos cada uno un umbral de dolor para decir yo puedo sufrir hasta aquí, pues mi animal también podrá sufrir hasta aquí. Cada uno lo percibe de una forma distinta. Ese cariño que se le tiene a un animal que nos hace a veces ser egoístas en el sentido de que no nos queremos despedir de él y no queremos decirle ese adiós de esa forma. Entonces, son situaciones bastante complicadas a nivel emocional sobre todo y que desgraciadamente muchas veces en el caso de los animales vamos a tener que recurrir a ellas. Para eso nos encontramos nosotros los veterinarios que a lo largo de nuestra experiencia hemos vivido esta situación muchas veces con muchas formas de presentación y quizás seamos las personas que estemos más preparadas para poder ayudar a los propietarios a acompañarlos en ese momento del que tenga que tomar esa decisión de despedirse de su animal. Obviamente volvemos a repetir que no se hace desde un punto de vista egoísta. No es que me he cansado de mi animal y quiero sacrificarlo ni mucho menos, sino que llega un momento en el que no podemos hacer nada, ni nosotros a nivel médico ni el propietario a nivel económico, por ejemplo. Entonces, llegado ese momento va a ser el sufrimiento del animal el que prima. No podemos dejar que nuestro animal se muera sufriendo si no podemos hacer nada por evitarlo. Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, un gato cuando tiene una enfermedad y que le impide, por ejemplo, desplazarse, vamos a suponer que hay una fractura de una extremidad y no puede desplazarse para cazar, para buscar el alimento, no puede escapar de los posibles depredadores. Entonces, ese animal en la naturaleza va a morir de forma irremisible. Entonces, cuando está con nosotros muchas de estas enfermedades las vamos a poder tratar y ese animal va a poder vivir mucho tiempo y en buenas condiciones. Llega un momento en que esas condiciones de vida del animal y siempre pensando en lo que son la calidad de vida del animal, no plantearlo como si fuera una persona. A un gato le gusta estar tumbado, estar mirando por la ventana, jugar con su juguetito, ir para arriba o para abajo. Y cuando ya hay alguna enfermedad en la que hay dolor, en la que el estado de deterioro es grande, el animal ya no se desplaza, ni siquiera busca el alimento, vamos a decir que se está dejando morir. Quizás llegue ese momento y aunque no haya un sufrimiento que los esté manifestando con chillidos de dolor, ni mucho menos, pero cada animal le expresa ese malestar, ese dolor de una forma. Cuando llega un momento en el que el animal no realiza la vida que normalmente tiene que llevar, pues ya debemos de plantearnos esta solución. Y ya vuelvo a repetir que nosotros estamos aquí para intentar ayudaros, dando todo el apoyo posible, explicando exactamente el estado en el que se encuentra nuestro animal, las posibilidades que habría para intentar solucionarlo, si es que hay solución o para paliar el problema que haya, ampliando su esperanza de vida, siempre y cuando esa vida que le queda tenga calidad, y si llega el momento de tener que plantear ese sacrificio humanitario, pues también tendremos que decirlo y por supuesto será el propietario del gatito el que tenga la última palabra. Bueno, pues de todas formas yo digo que este vídeo viene a complementar al que ya habíamos comentado en el caso de los perros, pero ya sabéis que de todas formas si tenéis cualquier duda sobre esto o cualquier otro tema relacionado con la salud y cuidado de vuestros animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tuvetenero.info y ahí estaremos encantados de solucionar esa duda. Bueno, pues espero que este vídeo sea de vuestro interés y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!